...pues lo cierto es que hoy hemos tenido un tiempo casi casi primaveral... ...vale que uno tiene tendencia a ir vestido en colores oscuros... ...pero lo cierto es que esta mañana, esta mediodía al sol... ...picaba, picaba bastante, un ratito era agradable pero... ...se podría haber estado en mangas de camisa incluso... ...en mangas cortas insistimos en el sol, en la umbría era la cuestión bastante distinta... ...como decimos, un tiempo que hemos tenido durante el día... ...unas temperaturas prácticamente primaverales... ...12-15 grados, bien, como decimos al sol... ...obviamente muy distinto el caso en el momento en el que el sol se pone... ...porque la temperatura, como hemos dicho en más de una ocasión, no baja... ...se cae directamente... ...vamos a seguir con una temperatura bastante agradable... ...las temperaturas diurnas... ...pero, pero ya mañana vamos a... ...conocer a un personaje nuevo que va a entrar en nuestras vidas... ...en forma de frente nuboso... ...porque, como ven ustedes... ...cuando eso se va acercando por el Atlántico... ...casi nunca es señal de tiempo... ...soleado... ...sino todo lo contrario... ...en cualquier caso todavía, como ven... ...la madrugada ha sido de cielos totalmente despejados en nuestra... ...en nuestra zona... ...y aquí tenemos al personaje... ...Christophe... ...si nos siguen habitualmente... ...saben que... ...se bautiza a las tormentas con alto impacto... ...es decir, las que... ...las que van a ser un poquitín más bestias... ...de lo normal... ...valga lo... ...penestre de la expresión... ...las que van a ser más potentes... ...las que van a causar presumiblemente más daños... ...se bautizan... ...recordarán que la última que hemos tenido... ...en nuestra zona era Filomena... ...y esto va por orden alfabético... ...cómo es que si hemos tenido a Filomena... ...la siguiente es Christophe... ...ya pueden ustedes deducir... ...porque no va a afectar a los países... ...del Mediterráneo... ...sino más bien a los del norte... ...de Europa... ...la anterior fue Bela... ...si recuerdan ustedes... ...pues efectivamente... ...Christophe... ...va a afectar... ...a los países del norte de Europa... ...como ven se va... ...pero esta serie de frentes... ...sí que van... ...a afectar... ...a la península ibérica... ...como ven un cruce de frente de... ...oeste... ...a este... ...no el habitual que viene de Galicia... ...y que va... ...desde la zona de Galicia a la zona de Almería... ...sino... ...de Portugal... ...hasta el Mediterráneo... ...como ven... ...el centro de Christophe... ...sí que se va a dirigir... ...hacia las Islas Británicas... ...y de ahí... ...hacia el mar del norte... ...mientras que nosotros vamos a seguir... ...con esa serie de borrascas... ...en nuestra latitud... ...que sí que nos van a dar precipitaciones... ...como decimos... ...para mañana martes... ...todavía no se esperan precipitaciones... ...pero sí que se espera que empiecen a entrar... ...las primeras nubes... ...que nos van a afectar de lleno... ...el miércoles... ...y si recuerdan... ...tenemos una serie de frentes... ...esos frentes se van a reflejar... ...en miércoles llueve... ...jueves... ...escampa... ...llueve otra vez... ...escampa... ...llueve... ...es decir... ...pasa el frente y llueve... ...en el momento que ha pasado... ...se para la lluvia... ...siguiente frente vuelve a llover... ...ahí tenemos esa serie... ...de frentes que corresponderían... ...perdón... ...al miércoles... ...jueves, viernes... ...y domingo... ...la temperatura... ...en el momento en el que pasa el frente... ...se nubla... ...sube... ...la temperatura mínima... ...como ven ustedes... ...de estar a un grado... ...vamos a pasar a 6... ...7 grados... ...en el momento que pasa el frente... ...frente frío... ...alquien al cabo... ...la temperatura... ...baja... ...una vez que se nubla... ...vuelve a subir... ...vientos... ...para variar el viento... ...componente... ...sur... ...como decíamos... ...vamos a rebominar... ...en una borrasca... ...el viento gira... ...en la dirección contraria... ...a las agujas del reloj... ...estos sistemas... ...el viento ventral... ...de componente sur o suroeste... ...y atención... ...porque son vientos... ...que pueden ser potencialmente fuertes... ...en zonas altas... ...no estamos hablando de viento en calma... ...viento de 10 km por hora... ...estamos hablando de vientos... ...de 25 km por hora o más... ...no es que sea una barbaridad de viento... ...ni mucho menos... ...ni mucho menos... ...pero son ya vientos... ...a tener en cuenta... ...que se van a mover... ...la ropa que esté tendida... ...vaya... ...si alguien... ...va a tender ropa durante... ...durante estos días... ...es una cuestión de cada uno... ...y de cada uno... ...como decimos... ...lo más destacable... ...lo más destacable... ...a partir de mañana... ...a última hora... ...entrarán esas nubes... ...miércoles... ...jueves... ...viernes, sábado y domingo... ...tendremos esa alternancia... ...de llueve y escampa... ...del paso de sucesivos frentes... ...para mañana vamos a empezar... ...con brumas matinales... ...pero en principio... ...el tiempo por la mañana... ...va a estar despejado... ...a lo largo... ...del día... ...vamos a ver cómo... ...progresivamente... ...se va a ir nublando... ...hasta quedar... ...a última hora de la tarde... ...al caer la noche... ...muy nuboso... ...o incluso cubierto... ...pero como decimos... ...en principio mañana... ...todavía... ...no se esperan precipitaciones... ...por mi parte nada más... ...si les apetece... ...y no tienen nada mejor que hacer... ...nos vemos mañana a la misma hora... ...hasta ese momento... ...cuídense... ...sean felices... ...y no me salen fieles...